Hola a todos y a todas Bien, aunque sé que este punto la mayoría de vosotros ya lo tenéis hecho Voy a repasarlo porque puede ser que en algún momento queráis volver a él y mejorar cosas Ya sabéis que tenéis la libertad de poder ir adelante o atrás en el proyecto en función de vuestras necesidades Y que aunque esto esté grabado y podáis consultarlo tantas veces como sea necesario También os invito a que si alguien necesita que se lo explique en persona Y que nos quedemos después de clase o en una tutoría para explicarlo mejor Que os sintáis con la libertad de hacerlo, ¿vale? Bien, el primer punto como veis ahí es la breve descripción de la idea Esto debe ser un párrafo, a lo máximo dos, donde se explique de una forma lo más visual posible ¿Cuál es vuestra idea de negocio? Necesito que sea lo más concreto posible y que de un solo vistazo yo pueda hacerme Yo o cualquier persona que vea el proyecto pueda hacerse una idea de en qué consiste vuestra idea de negocio Y que sea capaz de entender las características más importantes Imaginaos que eso es un gimnasio No describáis un gimnasio, describid un gimnasio con aquellas cosas que os identifican Y que os diferencian un poco más del resto de gimnasios En cuanto a los antecedentes, sabéis que esto tenemos que hacerlo en función Buscando, basándonos en bibliografía Que busquéis información en la red o en cualquier otro tipo de medio de consulta de información Y que busquéis aquellas actividades o aquellos negocios que sean las raíces de vuestra idea Bien que sean empresas que ya hayan hecho lo mismo antes O bien aquellas ideas, aquellas actividades que sean la base, los cimientos de vuestra actividad Si es que es algo totalmente nuevo Si yo voy a hacer una idea que no existe Es muy probable que esté basada o que tenga como raíces ideas que ya existen previamente A continuación está la justificación del proyecto Este es uno de los puntos más importantes de todo el dossier Porque es lo que hace que la gente entienda la necesidad o la importancia de que exista vuestro proyecto Yo tengo que conseguir, basándome en fuentes fiables Justificar por qué la sociedad necesita un proyecto como el mío Esto sí que es fundamental que lo elaboreis bien Que busquéis muchas fuentes que ratifiquen vuestras opiniones No solo baséis en opiniones personales También intentad buscar estudios científicos que lo demuestren Y aunque yo no soy muy partidario de las estadísticas La gente entiende de una forma mucho más rápido aquellos datos que son numéricos Y que dicen un tanto por ciento de la población demanda este tipo de actividades Entienden mucho antes eso que una opinión de tipo cualitativo O una opinión más personal Y por último tenemos la misión de objetivos La misión sabéis que es la finalidad La finalidad general de vuestra empresa Y los objetivos son los objetivos que parten de esa finalidad Que son más concretos y son metas alcanzables y un poco más tangibles No deben ser más de cuatro o cinco Empiezan redactadas igual que cuando redactamos un objetivo en educación Con un verbo Que puede ser en infinitivo o puede ser en futuro Si queréis de todas formas Si vosotros pensáis que para vuestro dosier Y para la imagen de vuestra empresa Es necesario utilizar otro tipo de fórmula También lo podéis hacer Una vez que hayáis sacado o que hayáis escrito bien la idea Quiero que hagáis que resolváis estos problemas Primero que escribáis aquellas razones Aquellos obstáculos que bloquean vuestra idea ¿Qué pensáis que puede hacer que la idea no funcione? O que no empiece a funcionar Ni siquiera Luego tendríamos que responder a la pregunta ¿Qué beneficio personal les traemos nosotros de realizar este proyecto? Si hacemos el proyecto ¿Qué ganamos nosotros a nivel personal, individual o bien en grupo? Siguiente ¿Qué problema solucionamos a la sociedad? Y por último ¿Qué valor añadimos a la sociedad? Diferenciar los dos En uno es un problema que existe en la sociedad Y que nosotros queremos solucionar con nuestra idea Y en el siguiente es algo que nosotros añadimos nuevo Algo que añadimos que no exista o que mejoramos ¿Sí? Esto no es para incluirlo en el dosier Aunque si bien algún equipo piensa que también es importante Lo puede añadir al final Ya sabéis que cualquier duda que tengáis sobre esto No tenéis más que preguntarme A través de Facebook, Twitter La aula virtual, el correo electrónico O bien una tutoría ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video